Recordando aquí en Nostal Geek y vamos a partir algo que nos compete aquí como chilenos pero que la idea nace en México. Estamos hablando de la revista Club Nintendo de 1991. Esta querida revista de hecho que estuvimos conversando atrás en Pauta, ahí estamos viendo imágenes un poquito, de que tú tuviste muchos números de esta revista. Yo también tengo los mejores recuerdos de eso. Mi hermano, que tengo un hermano mayor, en la casa había un montón de estas revistas. Me acuerdo que Mortal Kombat, Fatality, eso era como buscando ahí para encontrar ahí el mejor movimiento. Cuéntanos un poquito qué recuerdos tienes tú de esto. Lo interesante también es que Chile fue el primer país en donde llegó después de México. Sí. Chile es un país muy gamer y no es como que lo esté diciendo la boca para afuera. O sea, desde los años 80 ya la gente estaba jugando. Acá llegaron las Atari a mediados de los 80 y las promocionadas en Sábado Gigante. Sábado Gigante estaba hablando que era el gran programa de televisión que existía en ese entonces y era lo único que se veía. El fin de semana tuve seis horas, ocho horas en Sábado Gigante. Y después de eso, claro, llega Nintendo. Nintendo llega poniendo el pie sobre la mesa. O sea, llega con fuerza. Y dentro de esa apuesta que hace Nintendo en los 90 aparece el Club Nintendo. Que había sido un fenómeno ya en México, la traen a Chile. Y acá en Chile la Club Nintendo la rompió. Le iba muy muy bien. ¿Por qué? Porque acá en Chile de forma paralela empezaron a haber programas de videojuegos a principios de los 90. Estuvo Nintendo Manía, Sega Acción, Sega Manía y así. Y más extra jóvenes, más todos los programas de tarde en vivo también tenían dinámicas con videojuegos. Y aquí es donde la Club Nintendo brilla. ¿Por qué? Porque la gente empezó a darse cuenta que existía todo un mercado con esto, que no era solamente el juego de moda, sino que venían otros juegos. Y tú te ibas dando cuenta y dices, oye, no conozco este juego, me tinca. Oye, ¿sabes que este juego está bien? Como que me gustó lo que dice, lo quiero probar. Y de la misma forma la Club Nintendo, acá en Chile, tenía una localización en la cual tú mandabas cartas y te respondían los expertos. Entonces los expertos tú decías, oye, tengo problemas con tal juego. Y te decían, no, mira, este es el password. Eso era muy típico, en general, como de las revistas, no sé, mi 17 o tú, que también era otro tipo de usuario. El mandar cartas y que te las respondan era así como, era mi momento de fama. Claro, es mi momento de fama, aparece mi nombre ahí. Sí, sí, sí. Y la Club Nintendo en particular fue un fenómeno. O sea, la gente de verdad vivió mucho con esta revista. O sea, no sé, yo que soy más viejo, pero yo, por ejemplo, la primera vez que yo leí sobre el E3 fue en una Club Nintendo y me volví loco. Dije, ¿qué es esto? Una feria donde se presentan los juegos. Onda, como que locura poder participar ahí. Sí, pues y aparte que destacar como medio de, claro, de información era esto. Porque a diferencia, recordamos en esa época, el internet, el acceso a internet era como casi nulo. Claro, el internet, ponte tú que llegó como en 95, 96, ya como internet hogar, que era caro, que lo conectaban con el cable de teléfono. Y se te cortaba el teléfono. Claro, que sonaba como un fax y todo eso. Y durante todos esos años, entonces imagínate, entre el 91, el 95, el 96, esos cinco años era una locura. Tú la única forma que tenías para poder enterarte de lo que pasaba, de los cagüines, de los rumores, de que venía este juego, de todo. Era el formato de revista. Era la revista. Y era la única forma que tú... Y aparte, existió un desfaz importante. O sea, te decían, no, este juego viene, y tú no sabías cuándo, dónde, cómo, nada. Entonces, la Club Nintendo fue súper importante. Y claro, también se hacían especiales de juegos que fueron súper icónicos. Mencionaste Mortal Kombat, Street Fighter, y así... De Zelda también, que no puede faltar. De todos los juegos clásicos de Nintendo, y también de los third parties. Y, no sé, mencionaste el tema de los patalities. Yo, por ejemplo... Yo me acuerdo de así, pero patente. Era como, oh, ahora llegó mi... Ya que te saliera el monito, así como, ya, alcanzar con el tiempo arriba-abajo. Y, para que cachéis con el impacto de los videojuegos en esa misma época, estaban los tazos. Y en los tazos, había tazos, ya, tal como tenían los tazos de Disney, de esto y de lo otro. Tenían tazos temáticos, por temporada, de videojuegos. Entonces, tenían los tazos de Nintendo, que tenían todo el personaje de Nintendo. Tenían los tazos de Street Fighter. Uy, de esos no me acuerdo. ¿Los de Nintendo no me acuerdo? Y tenían los tazos de Mortal Kombat. Entonces, tú, al reverso de los tazos de Mortal Kombat, aparecían o los poderes o los fatalities. Entonces, también... Uy, ¿de qué años son esos? Porque yo me acuerdo de los tazos de, como Mario. Me acuerdo de eso. Y me acuerdo que tenían un olor muy particular los tazos. Sí. Como... Plástico. Claro, conchito. Así como, plástico conchito. Pero... Al final, la Club Nintendo también envuelve dentro... O sea, los orígenes del Club Nintendo van de la mano en los tazos. Van de la mano en los Mortal Kombat. Van de la mano en el Super Nintendo. De los álbumes también. Van como de... Entonces, marcó una generación completa. De principios de los 90 hasta los 2000. Obviamente, la Club Nintendo siguió y duró hartos años más. Después, claro, se volvió una revista distinta. Que si las Clubs United tenía como un dibujo. Se volvió como más... Con otro tipo de estructura. Antes era una revista. ¿Cachai? Sí. Pero la Club Nintendo fue súper importante. Y bueno, fue un proyecto que nace en México. Con muchísimo éxito. Llega a Chile y después termina en toda la región. Sí, bueno, impresionante. De hecho, eso es lo mismo que iba a preguntar. Porque yo, hasta donde yo sé y leí, nace como de fan. O sea, eran que eran unos publicistas. De hecho, partió que eran cuatro páginas. Después este proyecto escala. Obviamente, se presenta. Se aprueba. Y pasa a hacer, no sé, 35 páginas. Que era en un comienzo. Después hace una revista de 90 páginas. Después pasa a ser digital en 2015. Y se mantiene en Chile y en Perú. Si mal no recuerdo. De formato físico. Hasta el 2019. Que ya no podemos tener ningún tipo de ejemplar. Hay un tema bien como chistoso. Que la gente de repente no cacha con la Club Nintendo. La Club Nintendo viene desde la Nintendo Power. La Nintendo Power era una revista en el 88. Que hizo Nintendo directamente. Nintendo of America. Como la sucursal ya de Occidente. Dicen. ¿Cómo podemos hacer una campaña de marketing? ¿Y cómo podemos empezar a promocionar nuestro juego? Y que la gente sepa cuáles son los próximos lanzamientos. Y se enganche con los juegos desde antes. Cosa que generaron hype. No existe internet. Piénsen en eso. Entonces, tampoco podía estar haciendo pre-campaña. Entonces, inventaron esto como... Primero, no, en unas revistas. Como las revistas que podían encontrar en cualquier tienda de videojuegos. Que podían ir en un mall. Y que encontraron una revista. Que aparezca un par de notas. Y los juegos. Ya, pues estos tipos hicieron lo mismo. Y capturaron que se agotaban al toque. Dijeron. Dicen, hacemos una revista tapadura, grande, de 100 páginas. Que salga cada tres meses. Y los tipos llegan, anuncian. Y la cuestión la rompen. ¿Y cuál era la gracia de la Nintendo Power? Que la Nintendo Power era un public reportaje de todos los juegos de Nintendo. Entonces, tú leías y no sé. Juego que era horrible. Y decían, increíble. Gráficos superlativos. Onda. Como muy a la publicidad de esa época. Sí. Porque todo era así. ¡Wow! No, y aparte era como... El desarrollador es un genio. Ha hecho tales cosas. Y la música la hizo tal. Y como que tú leías la cuestión y decías... Es un juegazo. Esto es increíble. Onda. Necesito comprar este juego. Y tú veis lo mismo que la Club Nintendo. Veis los mapas. Veis los códigos. Veis las entrevistas de los desarrolladores. Pero no aparecía ninguna connotación negativa en toda la revista. Esa es la gracia. Entonces, tú leías la Club Nintendo. Porque querían entrarte a los juegos. Pero leías que todo era increíble. Todo era precioso. Todo era maravilloso. Y eso finalmente fue lo que pescaron los mexicanos. Dijeron, esto funciona. Bueno, localicéanlo. Y ahí nace la Club Nintendo. La Club Nintendo, de hecho, la primera portada de México. Es como en el obelisco de México. Que aparece Mario como aterrizando con un paracaídas. Es horrorosa. Y la portada que tenemos acá en Chile era una portada. La número uno que se haría de los lados. Y era Mario jugando Super Nintendo. ¿Por qué? Porque justo en esa época, como que justo había llegado el Super Nintendo. Como que justo venía como bien en alza. Qué consola. A mí me encanta la Super Nintendo. A lo mejor recuerdo. También de la misma época. Como ya se me cae el carnet. Estaban los tazos, los álbumes. También está el coleccionar las tapitas de yogurto. ¡Uh, sí! Entonces también, porque tú con eso tenías campañas con Mario World, Mario 64, Donkey Kong y Soprole. Y ahí se vean de las tazos. Las coleccionadas. ¡Oh, tengo las tres! Puedo ir a canjearla por una... Básicamente coleccionábamos basura. ¿Sí? Era más ecológico. Ah, sí. La manera de jugar reciclando. Sí, era bastante más ecológico. Oye, y bueno, obviamente que este formato de revista, en general, cada día va como en decaída, desgraciadamente. De hecho, yo hace poquito estuve de viaje y me traje un... Era un especial de Mario, que fue para la película. ¿Ya? Carísima la revista. 15 dólares. 15 dólares. Tú decís como... Sí, pues son como 15 mil pesos chilenos, no sé. Un formato que ya está en decaída y que ya después, obviamente en 91, años después, entra PlayStation. PlayStation, que también viene un poquito a remecer aquí la competencia.